Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Malo estaba su pastel, el relleno y el pan 450 que tiré a la basura a XQ. Nadie lo quiso bonito decorado, pero para tirarlo, no la quemo en Facebook, porque la BDD fue una asquerosidad de pastel. Me dan ganas de subirlo a la página XQ, pedí 450 pesos, que no son fáciles de ganarlos. Yo desde Q lo miré, dije, esto está malo. Hola, buenas tardes. La verdad no sé qué pasaría, hice varios pasteles ese día. Me hubiera dicho ese mismo día lo que pasaba y yo con todo gusto le regresaba su dinero. La BDD no lo hice porque mi esposo no me dejó, pero los invitados lo dejaron y dijeron que estaba malísimo. Y pues son 450 que tiré así como me lo entregó. Qué lástima la BDD. Una enorme disculpa para usted y para sus invitados. Con eso no sana nada, porque con sacrificio uno gana el dinero y tire eso no se vale. Me lo debes de regresar porque si no te subiré a la plataforma, para que yo no voy a perder ni la vergüenza cupase. Sí, claro, la entiendo. ¿Se pasó X el dinero? La verdad no puedo regresar el dinero porque el trabajo fue hecho. La única manera que puedo regresarle su dinero es que usted me regresara el pastel, pero me dice que lo tiró, que no lo tiene. Está partido lo que di y lo demás quedó en el refri. Ocupo que me des ese dinero o te subo al Facebook, porque no es justo que yo voy a pedrer 450 y tirados a la basura. No manches, tres días de trabajo. No hombre, ¿me das ese dinero o te quemo en Facebook? Usted sabe, porque tengo pruebas y etiqueto a las personas culedí para culedígan. Ahí en comentarios, lo pésimo del pastel. Así, ¿me entrega eso 450 o lo hago? ¿No lo vas a entregar entonces? Bueno, como no me quiso dar el dinero, la quemo en Facebook. Le dije muy claro, bye. ¿Por qué espero tantos días para hacer su reclamo? Porque entiende, no lo habíamos partido, pero si así quieres yo lo hago, no tengo pelos en la lengua de mi Facebook. Los subo y los to. Tengo las conversaciones capturadas y perder 450, oyes, no los gano fácil para perderlos, comprende también tú. Pero me han dicho que lo partió el día de la fiesta y ahorita se contradice. Con una pi, pi. Mira, la fiesta se acabó hasta dos, dos, fe día. Es lo madre, como sea. Pero invitados aún estaban. ¿Qué les dimos? De hecho, ayer fui con mi suegra. Allí está la pi mitad con nadie en la opela. Como el de Judith de los pasteles riquísimos. Yo pendej, porque creí que los tuyos iban a estar buenos. Yo ya te dije, tú vas a perder más, porque yo soy cabrona. Y te subo XQ, te subo 450, ni que los ganara fácil. Para tirar mi dinero con una freganda y la vergüenza que pasamos. ¿Metió el pastel al refrigerador? Mira, cuando tú me lo entregaste, estaba el pastel helado. Llegué, lo dejé un rato arriba del refri. Después dije, luego, ese pastel no estaba bueno. Y dijo lo mismo dos o cuatro personas. Se partió dos días. No vine y te lo dejé. XQ, mi esposo no me dejó. Pero soy capaz de vendértelo a dejar y aventártelo. Sean, el XQ no es juego con una pauta. Mouse. ¿Quién? ¿Ya descuenta? Que te regalé 450. No mames que Judith me lo hubiera hecho 250. Y buenísimos. Yo, X pendeja, Q me dejé llevar, Q según tú los hacías. Bueno, ya le dije a la Q me recomendó. Me dijo, está malísimo. Y le di para que hubiera Q no hecho mentiras. Así que me das ese dinero o te quemo ahorita mismo. Son las conversaciones y etiqueto a mis amigas. Así que tú sabes, te quemas, jamás tendrás gente. Y tenlo X seguro. Haga lo que usted crea conveniente. Ok, ahorita voy a ir a tu casa y te lo voy a aventar en la cara para que veas si eres más chingona que yo. Y aquí está la publicación de la chica por si quieren leerla. Me voy, desaparezco. Adiós. Ya terminaron porque ya la voy a borrar. Ha, 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 ha. 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 Gracias.